Hola familia, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Pues bueno, hago este programa básicamente. Yo en la segunda entrevista que le hice a Gustavo Soto Miranda, le invité a hacer una prueba de polígrafo. Y sale en el programa del Dr. Zagredo, que bueno, ya esa prueba se había quedado en el tintero y que probablemente no se iba a hacer nada. Sí, la verdad, ya habíamos quedado públicamente que íbamos a hacer una prueba de polígrafo. Y ya había aceptado él. Cuando terminamos el programa, me dijo, vamos a hacerlo en marzo. Y le dije, mira, lo que pasa es que yo el 28 de marzo cumplo años. No lo puedo hacer en marzo porque voy a irme con mi familia. Y la siguiente semana viene mi papá de vacaciones a visitar. Entonces a mí por lo menos en 15 días, 3 semanas, se me complica porque tengo que viajar. Entonces yo inicialmente le dije, mira, lo que pasa es que a mí me gustaría ver si lo podemos hacer en México. Y él me dijo, no, yo lo quiero hacer en Monterrey, Nuevo León. Porque allá tengo a mi abogado y yo sí quiero que mi abogado esté presente por cuestiones de seguridad mías. Le dije, ok, yo no tengo ningún problema. Viajo hasta Monterrey y lo cuadramos. Pasó, pasó el tiempo en el programa de Dr. Sagredo, como les comenté al inicio del programa. Dijo, no, pues es que el reto se quedó en el tintero. Y sí, tiene razón. Y no lo habíamos podido hacer por mí, básicamente, porque yo no cuadraba en tiempos y los compromisos personales que yo tenía. Entonces a raíz de eso retomamos el tema. Y le dije, bueno, vamos a hacerlo a mediados de junio. Nada más que habíamos programado, él me dijo que nada más podía los martes o los miércoles. Vamos a hacerlo el jueves 13. Eso es lo que habíamos acordado, jueves 13. Y luego yo le marqué por teléfono y le dije, ¿sabes qué? Se me olvidó que tengo un masterclass el 16 y el 17. Entonces vamos a organizarlo para el 20, el 20 de junio. Y me dice, ok, perfecto, en la plática, en la prueba de polígrafo y todo, él me sugiere que yo invite al doctor Sagredo, a que el doctor Sagredo y yo le hagamos las preguntas en la prueba de polígrafo. Y yo inicialmente, yo inicialmente le dije que no, que porque iba a ser una carnicería y que yo quería hacer preguntas muy concretas. También básicamente porque no quería tener que pagar más viáticos y el tenerme que quedar más días en Nuevo León. Pero posteriormente le dije, bueno, pues está bien, si quieres que invite al doctor Sagredo, hago un programa y públicamente lo invito a hacer la prueba de polígrafo. Ya posteriormente a eso, él me dice, oye, ¿y por qué no invitas al señor don Mario Escobar? Para que él me haga también las preguntas. Yo le dije, pues mira, yo no creo que vaya a querer, pero no pierdo nada en preguntarle al señor don Mario, nada más que yo no tengo su teléfono. Me dijo, yo lo tengo. Me lo mandó por WhatsApp, Gustavo fue el que me mandó el teléfono del señor don Mario. Yo me comunico con el señor don Mario y le pregunto, señor don Mario, con mucho respeto, voy a hacerle una prueba de polígrafo a Gustavo Soto y me gustaría invitarlo. Y las palabras textuales del señor don Mario, no poncho, yo no me presto a esas cosas, las cuales yo respeto mucho. Yo respeto mucho la postura del señor don Mario. Es muy respetable. Y yo le dije, ok, pero señor don Mario, aprovechando que voy a estar en Nuevo León, ¿me podría dar una entrevista usted a mí? Y me dijo, claro, le dije, mire, la fecha tentativa de la prueba de polígrafo de Gustavo es el martes 20 de junio. Podríamos hacer la entrevista o el martes 20 o el miércoles 21, si usted me lo permite. Y me dijo, adelante, yo te doy la entrevista, no te preocupes. Paso, me empiezo a mover y empiezo a contactar amigos y conocidos que tengo en Nuevo León. Y les empiezo a decir, mire, la situación es que voy a ir a hacer una prueba de polígrafo y pues quiero que ustedes me echen la mano porque yo no conozco bien Nuevo León. Sí, no te preocupes. Ya había una persona que iba a pasar por mí al aeropuerto y me iba a llevar justamente donde íbamos a hacer la prueba de polígrafo. La dirección de la empresa, que se llama DPM Poligrafía, está exactamente en Pino Suárez, número 750 Norte, piso cuarto, oficina 402 Centrum, 750, Office Torre Motomex, 81, 83, 96, 27, 16. Ya le estamos haciendo el comercial gratis. Y ya yo les comenté a ellos y les dije, pues yo no sé llegar. No te preocupes, nosotros pasamos por ti. Aparte, o sea, reservé mi vuelo para llegar el lunes 22 porque los vuelos, los más económicos, la neta si busqué los más económicos, salían el lunes y el martes. Entonces el lunes me costaba como 2,800, pero llegaba a las 6 de la tarde. Y el martes salía como 2,700. Bueno, más el equipaje, más el tubo, más, ¿no? Más, 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 más. Y llegaba a las 6 de la tarde. Entonces dije, yo no puedo, o sea, volar el martes porque voy a llegar a las 6 de la tarde y prácticamente voy a llegar rayando a la entrevista con él y va a estar muy presionado. Voy a llegar el lunes. Y entonces, pues llego el lunes con tiempo, me quedo en un hotel y trato de entrevistar temprano al señor Don Mario y ya posteriormente ir a mi compromiso con Gustavo Soto o irme a mi compromiso con Gustavo Soto e irme con las pruebas de polígrafo al día siguiente con el señor Don Mario Escobar y si él las quiere ver, pues yo se las muestro. Básicamente era el plan. O sea, el plan era estar de 2 a 3 días en hoteles en Nuevo León y pues yo la verdad es que me acerqué con Polvo y Momias con Lalo Caballero y le dije, güey, necesito que me acompañes. Y él iba a viajar de Guanajuato a Nuevo León para ayudarme con el tema de la cámara y también porque honestamente yo sí sentía algo adentro de mí que me decía que me tratara de proteger lo más que pudiera porque quizás me estaba arriesgando al hacer esto, no lo sé. Sobre todo por las declaraciones que yo he hecho de mi postura sobre la corrupta Fiscalía de Nuevo León y muchas cosas. Yo sentía que me iba a ir a meter a la boca del lobo pero sin embargo yo di mi palabra y yo dije, yo no me voy a rajar. Chequé ya lo del hotel, chequé lo de la prueba de polígrafo, hablé para pedir informes, para que me dieran una cotización, pagué mi boleto de avión, hablé con mi familia también para que supieran que iba a estar en Nuevo León y luego me iba a ir a México y de ahí iba a volar a Cancún. Entonces ya todo por este lado, ya todo estaba cuadrado. El día de anterior grabé programa con Polvo y Momias y en el programa yo hago público que sí efectivamente se iba a realizar la prueba del polígrafo. No dije el día por cuestiones de seguridad y que ya estaba todo arreglado y ya estaba completamente asegurado. Yo ya tenía mi fecha para mi entrevista con el señor Don Mario y yo ya tenía todo programado. Con el polígrafo, la gente que me iba a pasar a recoger, la gente que me iba a ayudar con las cámaras, la gente que me iba a llevar al hotel, todo. Ya tenía absolutamente todo. En el programa, yo hago el programa y como lo platiqué con Gustavo, invité al aire, invité justamente al Dr. Sagredo a hacer la prueba del polígrafo. Hago el programa, lo termino y cuando nosotros terminamos el programa pues lo tenemos que editar. Yo empiezo a hacer la edición de mi programa, hablamos sobre el caso de Diego Santoy Riverón. Me aviento aproximadamente como 5 horas de edición renderizar mi video, subirlo a YouTube. Ayer en la mañana, ayer en la mañana con mi programa, con mi programa ya subido y programado en YouTube, recibo un mensaje de Gustavo Soto. Gustavo Soto me manda el siguiente mensaje. Me dice, Poncho, buenos días. Para informarte que siempre no me voy a presentar a este show. Ayer me vino a ver mi hermano y me enseñó una carta que recibió de la Fiscalía General de la República. Yo lo vi con mis propios ojos. Además, el lunes voy a San Antonio, Texas con un bufete de abogados porque voy a proceder legalmente desde Estados Unidos. Me dice, Yo soy ciudadano americano, vivo en Estados Unidos y yo no confío en las autoridades mexicanas. Él me comenta que, este, bueno, ya me dice varias cosas. Me dice, voy a encargar, ya no quiero ser la comidilla de esos youtubers y me voy a, pues, voy a creer en la justicia americana y Dios y la justicia se encargarán. Luego me dice, te agradezco de todo corazón el que me dieras el espacio en tu programa y que tuviste que aguantar hasta amenazas. Te deseo suerte en tu entrevista con Don Mero Escobar. Yo el programa ya lo tenía arriba en YouTube. De hecho, ya estaba programado para estreno. Y yo dije, a ver, ya me cancelaste todo, ya compré mi boleto de avión, ya hablé con el señor Don Mario, ya conseguí el hotel, ya hablé a la, a la, a donde nos van a hacer la prueba de polígrafo, que es como la más confiable que encontré en Nuevo León. Y, y me cancelas, así, ya cuando, ya lo voy a decir al aire públicamente. O sea, yo voy a quedar como un mentiroso, yo voy a quedar como una persona que no estoy diciendo la verdad, que nada más estoy generando programas amarillistas y que estoy re victimizando el caso de Deban y Escobar. Dije, no. El programa se sube y yo simplemente hago público que Gustavo Soto me dice que no va a la prueba de polígrafo, que porque él confía en las autoridades de Estados Unidos y que no confía en las autoridades de México. Una de las condiciones, o no condiciones, pero sugerencias que yo le di, fue que cuando él viniera e hiciéramos la prueba de polígrafo, le dije que por favor se trajera su pasaporte para que viéramos los ingresos y los egresos al país, a México. Explicando este punto y, pues, respetando su decisión, porque al final yo respeto su decisión. Yo la verdad, Gustavo, te bloqueé el teléfono porque estaba, no he enojado. Lo que le sigue de enojado. Lo que le sigue de enojado. Porque yo sí tuve que mover muchas cosas para hacer esta prueba de polígrafo. Muchas cosas. Y no me pareció correcto porque él sabía que yo ya estaba firme. O sea, que la prueba se iba a hacer. Hablé con mi esposa, le dije, me voy a Nuevo León. Todo estaba programado para ir. Hablé con varias personas de la comunidad de aquí, de Trending, que viven en Nuevo León y ellos pueden ratificar que yo estoy diciendo la verdad. Que yo sí iba para Nuevo León a hacer esa prueba. Y ellos lo pueden ratificar, y yo mentiras me estoy diciendo. Obviamente, te bloqueé, Gustavo, porque no es sano, es por salud mental. ¿Cómo, cómo empieza el tema con Gustavo? ¿Y cómo llegamos a este punto? Antes de empezar a decirles cómo empezó este tema, les quiero decir a la primera persona con la que sentí el compromiso de marcarle por teléfono y decirle que ya no iba a ir a Nuevo León? Fue al señor don Mario Escobar, porque yo ya había quedado con él. Me comuniqué con él el día de ayer y le dije, señor don Mario, me canceló la prueba de polígrafo Gustavo Soto. Ya no puedo ir a Monterrey. Le puedo hacer la entrevista vía Zoom o Google Meet o no lo sé. Me dijo que sí. Programamos la entrevista para el día 7 de junio. El 7 de junio sale mi entrevista con el señor don Mario Escobar, al cual le agradezco mucho y si me está viendo le mando un saludo y le agradezco mucho que me haya dado el espacio para poder entrevistarlo. Y bueno, ¿cómo empieza este tema? El tema empieza en un conflicto entre Gustavo Soto y mi esposa en donde los medios de comunicación a raíz de un programa en YouTube que sale mostrando unos supuestos mensajes que había tenido con las amigas, pues la gente empieza a opinar ese mensaje y a raíz de eso una de las personas que pues estaba llevando, estaba analizando el caso de Mario Escobar como muchos YouTubers lo hicieron y muchos creadores de contenido lo hicieron pues uno era Trending News él empieza a pues como caer en dimes y diretes con Trending y pues yo salgo al quite obviamente pues entonces le empiezo a pues a decir que yo no estaba de acuerdo que este wey estuviera diciéndole que eso a mi esposa y la chingada y entonces yo estaba enemistado sin conocerlo por esta situación una amiga una amiga que le mando un saludo chelita te lo cuenta que tiene muchos suscriptores en Facebook hace una entrevista con Gustavo Soto y ella me comenta que Gustavo quiere réplica que quiere pues dar su versión de las cosas miren si hay una cosa de verdad que me arrepiento en todo esto es haberle dado esa entrevista la primera la primera entrevista cuando tú tienes un canal de Youtube como creador de contenido tomas buenas y malas decisiones sin saber que aunque tú pienses que tu intención como creador de contenido es buscar información que sea interesante para el espectador para el público que nos está viendo en su casa y que también pues te ayude a ti como creador de contenido a que más personas vean tu trabajo y puedas llegar a más lugares y puedas ir creciendo orgánicamente y la gente vaya conociendo tu trabajo en ese tiempo yo tenía muchas diferencias con Nofian TV y yo también venía de un hackeo me acababan de hackear mi página y yo estaba muy molesto con este señor entonces pues yo era una bomba de tiempo cuando hago esa entrevista yo no me imaginé jamás en mi vida el hate que iba a recibir hago la entrevista hablando propiamente sobre el bullying cibernético y sobre que yo pensaba que cuando nosotros sacamos un juicio o un prejuicio de alguna circunstancia de alguna situación que se nos presenta a veces no somos muy analíticos y yo cuestionaba mucho esos mensajes esos famosos mensajes eso eso fue lo que yo dije tratando de mantenerme en una posición completamente imparcial y lo que sucedió fue que la gente me empezó a decir que yo era un vendido y que a mí ese güey me había pagado cosa que no es verdad a mí jamás me dio un centavo jamás entonces si a mí me preguntas si yo hubiera podido neta no subía ese programa recibí amenazas insultos yo reconozco que fue una mala decisión de mi parte haberle hecho una entrevista a Gustavo Soto esa es la primera entrevista sobre todo la primera me cayó un hate como si yo fuera el presunto o como si yo hubiera hecho algo malo lo que Gustavo decía o argumentaba es que él le llama gente sin escrúpulos que por unos cuantos likes que por unas cuantas vistas se ponen a hacerle pomada a la vida a todas las personas yo simplemente en ese punto en la primera entrevista yo le dije güey pues es que yo que te puedo decir yo no sé si eres culpable o no eres culpable y este caso es muy mediático sin embargo a mí me empezaron a atacar como si yo hubiera sido el responsable de todo este chismorreo que se armó y como si yo hubiera sido prácticamente lo peor como si yo hubiera sido el güey de la fiscalía de Nuevo León o como si yo hubiera sido no sé alguien que hubiera entorpecido el caso y todo y no era un creador de contenido haciéndole entrevista a una persona que era el presunto el que estaba señalado no me llovió y me atacó muchísimas personas y obviamente este ataque duró meses duró meses Gustavo constantemente me mandaba cosas que otros creadores de contenido decían y pues yo le decía no pues échale ganas pues obviamente pues que quería que le dijera pues tampoco trataba de ser lo más empático y humano posible porque al final pues yo no tenía pruebas entonces como como si alguien te habla y te dice oye me siento mal por esto por esto pues échale ganas busca tu justicia y ojalá la encuentres güey algunas ocasiones me comentó es que fíjate que me invitaron a un programa hacer esto 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 y yo todavía le daba consejos yo le decía yo no creo que sea lo más conveniente sobre todo por la posición en la que te encuentras tienes que tener mucho cuidado porque ahorita la gente no te cree y hagas lo que hagas no te creen y no te van a creer hasta que tú no demuestres con algo que no no encuentro yo la respuesta no la sé hasta que tú no demuestres con algo no sé güey que enseñes tu pasaporte que se chequen tus entradas tus salidas algo que sea no no nada más un supongo yo algo que sea tangible que la gente pueda ver y que pueda sacar sus conjeturas y su juicio de eso algo no te van a creer y yo te recomiendo que no hagas estrategias en las cuales se pueda entorpecer tu imagen más en este caso si estás buscando la verdad pues lo que menos puedes hacer es meterte en más problemas porque pues van a seguir creciendo y creciendo los malos los malos comentarios esto yo se los se lo estoy contextualizando obviamente lo dije muy como si estuvieras platicando con alguien normal después él me manda un mensaje me dice sabes que me están atacando dame un espacio él acababa de grabar con Gusgrin y me dice dame un espacio en tu canal para que me vuelvas a entrevistar y volvamos a hablar sobre el bullying cibernético y sobre lo que yo estoy viviendo y le dije Gustavo es que yo ya te di una entrevista yo ya te di un espacio o sea de que yo ya te pregunté lo que pensé que eran las preguntas que te tenía que hacer no se me ocurre hacer tu programa siendo redundante porque aparte también he sido atacado he sido amenazado he sido violentado y la gente de vendido no me baja entonces esto a mi me ha afectado mucho a mi canal a mi salud mental a todo le dije lo único que a mi se me ocurre y esto yo se lo dije previo al programa porque habitualmente siempre hablas con la persona que entrevistas antes de hacer un programa grabado y yo le comenté y le dije oye mira lo que pasa es que tú conoces las pruebas de polígrafo ¿sabes cómo funciona? bueno pues básicamente el polígrafo que se conoce coloquialmente como detector de mentiras lo que hace es que comprueba cuando una persona la mente porque se producen cambios espontáneos en su cuerpo y se refleja en el sistema nervioso autónomo en sus reacciones fisiológicas y emocionales las reacciones anteriores pueden ser variables pero por lo tanto en la mayoría de los casos no se puede tener control de ellas y por medio de un neumógrafo de sensores electrodérmicos y de la manga del cardio el polígrafo mide los siguientes aspectos que se presentan en el organismo de la persona examinada que es la respiración el ritmo cardíaco el volumen de sangre la sudoración la conducción sanguínea y habitualmente cuando tú mientes sueltas un químico que se llama cortisol la fiabilidad de un polígrafo solo te lo puede llevar a cabo personal autorizado y que esté capacitado para esta ejecución y es indispensable generar una interpretación para la fiabilidad del polígrafo es decir las preguntas que se hacen son vitales en una prueba de polígrafo no tienes que hacer preguntas pero tienes que hacer preguntas cerradas para obtener respuestas cerradas en una prueba de polígrafo no puedes hacer preguntas ambiguas porque la interpretación puede ser diferente tienen que ser preguntas directas y una prueba de polígrafo tiene un alto porcentaje de efectividad si se hace adecuadamente yo busqué dentro de todas las empresas en Nuevo León que hay que no hay muchas déjenme decirles que no hay muchas es la de DPM poligrafía esa es como que la más profesional que yo encontré sobre las pruebas de polígrafo y bueno también hay otra manera que se llama el suero de la verdad que básicamente es pentatol y estos son herramientas científicas más científicas que quizás podrían llevarnos a una verdad si lo queremos ver así de la mano de la ciencia ¿por qué? ¿qué pasa? cuando se ha manoseado tanta la información y las pruebas se han manoseado tanto tienes que tratar de utilizar elementos tecnológicos para poder encontrar algo y empezar a ir descartando las pues digamos las piezas de rompecabezas y dentro de esas piezas de rompecabezas hay un presunto y eres tú entonces con esta prueba de polígrafo o en su defecto en total no lo tocamos pero yo sí se lo iba a proponer allá para serles muy honestos la prueba de polígrafo sí lo tocamos dije te reto hacer una prueba de polígrafo hacemos el programa y ahí te aviento el reto y ahí sí te puedo dar un segundo programa y te puedo hacer las preguntas que yo pienso que te dejé de hacer durante la el programa la realización del segundo programa sí hubo una parte de la entrevista que se tensó muchísimo esa parte de la entrevista no salió al aire pero se tensó muchísimo yo siempre fui muy respetuoso de mi entrevistado y fui muy respetuoso de las preguntas que hacía y dejaba de hacer pero también en el calor de la entrevista del segundo programa pues salió lo del polígrafo yo por un lado no sé si a lo mejor pensó que yo no yo no lo estaba tomando muy en serio o si lo iba a tomar en serio pero ya cuando él se comunica conmigo para decirme oye ya no sé la prueba de polígrafo poncho ya como que ya te la bañaste dije güey sí discúlpame la verdad por mis compromisos no había podido pero yo no pienso que él en ese momento pensó que yo lo iba a hacer tan rápido porque yo hablé con él el lunes y yo el martes ya tenía todo arreglado todo arreglado pues cogí esa fecha porque bueno así como él tiene sus ocupaciones y solamente puede los martes y los miércoles pues yo también tengo las mías y yo no vivo a la vuelta de la esquina entiendo que él vive en Corpus Christi pero al final como yo le comenté bueno es que el que quiere limpiar su nombre eres tú o sea a mí no me estás pagando ni los viáticos ni me estás pagando el hotel ni me estás pagando el vuelo de avión no me estás pagando un peso por tío por la mitad yo estoy viajando y estoy haciendo esto del polígrafo porque a mí me interesa saber si a mí durante todo este tiempo me has dicho la verdad y como no tengo otra manera más que científicamente a través de este elemento de la prueba del polígrafo lo puedo saber si tuviera otra forma pues te lo hubiera propuesto ok hicimos el programa y él estaba consciente que yo le iba a hacer esa pregunta y ese reto él estaba consciente cuando aceptó mi reto nosotros hablamos el lunes hicimos la programación para precisamente estas fechas que yo ya les dije en junio estaba consciente que yo ya le había hablado el señor del mario estaba consciente que yo ya iba ya estaba viendo lo de mi boleto estaba consciente que yo ya estaba organizando todo y la gente más allegada a mí más cercana a mí sabía que yo estaba moviendo todo para irme a Nuevo León lo sabía cuando él me dice esto y me dice que no quiere hacer un show y que no quiere hacer la comidilla yo en ese momento no lo insulté no le dije nada lo bloqueé de mi teléfono porque a mí se me hace una falta de respeto hacia mi tiempo hacia mi trabajo hacia mi canal y sobre todo porque yo no quiero que la gente piense que yo soy una persona mentirosa y que yo nada más lo hice nada más por decir y que soy uno uno más de los muchos que dicen y no hacen y yo obviamente en ese momento hablé con una persona porque íbamos a grabar el programa de menudo me dice esta persona que obviamente voy a mantener anónimo me dice Poncho ya hablé con los abogados de Gustavo y los abogados de Gustavo me dicen que si lamentan mucho el que ya hayas comprado el boleto de avión y que hayas hecho todo ese rollo y todo pero que lo que te pueden proponer es después de las denuncias o las demandas o lo que vaya a ser Gustavo tenemos aquí una premisa yo evidentemente le dije no mira a mi ya no me interesa ninguna premisa a mi ya no me interesa tocar este caso a mi ya no me interesa abordar este tema porque la verdad no es de que vayas a armar un show es que si tu quieres limpiar tu nombre quieres buscar la verdad pues lo haces y listo no tienes que darle explicaciones a las personas si te creen o no te creen ya no está en ti debamos de entender que es un show y que es utilizar la ciencia para poder descubrir algo en este caso si hubiera aceptado Julián Zagré si hubiéramos sido los dos junto con polvo de momias y con junto con las personas que nos iban allá a ayudar a grabar el programa todo lo hubiéramos hecho de manera transparente 100% y si hubieran mostrado las pruebas a la gente en base a las preguntas que se te iban a hacer y la gente hubiera tomado sus conjeturas pero ya daríamos un argumento científico e incluso yo dije terminando de hacerle la prueba de polígrafo al señor háganmela a mi y pregúntenme si a mi se me está pagando un peso por hacer esto y por otro lado en un sistema de imparcialidad iba a haber ambas partes iba a haber ambas versiones por un lado por un lado la prueba de polígrafo de Gustavo Soto y por otro lado la entrevista con el señor don Mario Escobar si una cosa aprendí del primer programa que grabé con Gustavo Soto es que siempre hay que buscar ambas versiones para poder emitir un juicio si tú solamente das una opinión o viertes una opinión lo dejas muy abierto la información sirve para que la misma la misma data la misma información que estás teniendo te ayude a ir tomando selecciones de hipótesis correctas tener un abanico de información tener un abanico de diferentes opiniones pueden hacer y pueden ejercer que tú puedas tener un juicio correcto o incorrecto si la información que te está llegando a ti está manipulada y no es 100% veraz tu juicio va a ser basado en algo que no está bien estructurado en ese sentido esa fue la intención yo como le dije al señor don Mario señor don Mario yo no quiero que esto se malinterprete yo no quiero revictimizar a Devani Escobar yo quiero buscar la verdad a mis posibilidades a mis humildes posibilidades y si esto podría haber sido un granito de arena y digo podría ser porque evidentemente después de esta negativa y después de haberlo hecho público y que ahora por los motivos personales o legales yo siento que él se asesoró legales y yo siento que su abogado le dijo no creo que sea lo más conveniente o no no lo sé yo no les puedo decir qué argumentos tomó porque yo bloqueé el teléfono y bloqueé el teléfono no porque tenga un problema contigo Gustavo es porque me siento extremadamente ofendido extremadamente ofendido y que yo quedé con la gente y por eso me tengo que ver en la necesidad de subir un programa para que yo no quede como un mentiroso ni como que voy a estar armando un teatro y un show porque no es así el día de ayer y Julián Julián Sagredo lo puedes ver en tu en tu Facebook antier me parece no recuerdo bien yo le mando un mensaje al doctor Sagredo por Facebook y le digo en el mensaje Julián tengo información sobre la prueba de polígrafo el del programa de Diego Santoy el último programa que hicimos yo invité públicamente al doctor Sagredo que me acompañara a Nuevo León a hacer la prueba de polígrafo para que fuera lo más transparente posible porque yo en este punto soy neutral o sea yo yo en mi neutralidad necesito evidencias más firmes y más científicas Julián es completamente lo contrario Julián cree y jura y perjura que Gustavo Soto es el culpable entonces ahí teníamos un punto neutral y otro punto completamente opuesto al de Gustavo y yo lo invité porque yo quería hacerlo enteramente transparente completamente transparente Gustavo me dijo yo voy a llevar a mi abogado le dije está bien pero con todo el respeto con todo el respeto del mundo cuando a mí los abogados me dijeron te vamos a dar la primicia de las denuncias pues güey o sea a mí para qué me quieres dar la primicia de las denuncias a mí no me interesa a quién vas a denunciar o sea esa ya es tu batalla esa es tu lucha yo lo único fue porque yo hice el programa porque a mí me pareció que con argumentos científicos yo podría aportar o poner un granito de arena para para que la gente viera porque quizás en las preguntas que tuviéramos hecho te hubiéramos cachado alguna mentira puede ser o quizás todo lo hubieras dicho bien el punto es que la prueba de polígrafo no se va a hacer y no se va a hacer no por Poncho TV no se va a hacer porque los abogados de Gustavo Soto le dijeron o le recomendaron que mejor hicieran las denuncias y y las demandas o no sé cuál sea la estrategia jurídica y legal de Gustavo Soto en Estados Unidos como dice el mensaje y dice bien clarito yo soy ciudadano americano y voy a dejar que las autoridades de mi país resuelvan esto porque ya no confío en las autoridades de México mi pregunta es y con todo respeto te lo digo si tanto estás buscando la verdad si tanto estás buscando lavar el nombre lavar tu nombre tu reputación tanto lo estás buscando ¿por qué no presentarte a hacer una prueba de polígrafo? ¿por qué razón? respeto mucho tu decisión pero yo estaba muy enojado ayer la verdad te bloqueé no te yo yo me conozco yo estaba muy enojado o sea yo de verdad yo no quería hablar contigo porque hasta te hubiera ofendido y yo no quería hacer eso yo platicando con 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 mi esposa le dije es increíble le digo yo de verdad te lo juro por Dios que si yo pudiera o me dijeras que programa no te hubiera gustado hacer yo hubiera dicho sin pensarlo la primera entrevista que yo le hice a Gustavo fue de las peores decisiones que he tomado en mi canal de las peores decisiones y también por otro lado este bueno y ella obviamente también me dijo que programa que creo creo que todos ustedes saben que programa este no me dice yo este no lo hubiera hecho o sea si hubiera yo sabido como me iban a insultar yo no lo hubiera hecho o sea pero al final al final es la gente que que tiene una idea y que creen una idea y que dice esta es mi verdad o esto es lo que yo creo porque genera tú puedes generalizar en un caso en cualquier tema que toques por muchas cosas por muchas cosas en el caso en el caso por ejemplo Héctor Parra muchas personas están empatizando con Héctor Parra por Daniela Parra y también porque las pruebas como se han presentado y cuantas inconsistencias se han presentado y esa gente que tiene esa idea y esa figura defiende su postura y es la gente que dice justicia para Héctor Parra y por el otro lado está siendo la contraparte y la contraparte está siendo atacada y está siendo juzgada porque muchos creemos que la señora Hoffman no se ha manejado éticamente ¿en qué sentido? bueno en el simple hecho de que en el momento que pasaron las cosas en el momento que la la hija le dijo a la señora que había sufrido abusos por parte de su papá en ese momento la señora se tuvo que ir a las autoridades no te tenías que esperar tanto tiempo un padre reacciona inmediatamente no te tenías que esperar tanto tiempo y no lo tenías que hacer público en una revista lo primero lo tuviste que haber hecho con la justicia la gente no no está quizás en contra de 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 la mamá entonces si seguimos rascando 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 cada uno de nosotros tenemos un argumento por lo cual defendemos una postura y nos vamos en base a esa postura pero los creadores de contenido y los medios de comunicación que informan este tipo de notas en las cuales tú puedes empatizar o no puedes empatizar son personas que están transmitiendo una comunicación en base a su percepción pero ellos no son los culpables no son los culpables los culpables son las personas que están implicadas en este caso subo manipulación pues los culpables son las personas que manipularon la información si no en su contraparte claro que me estoy dando a entender yo no fui el señalado yo soy un conducto al cual a través de una idea que a mi me surgió de hacer una prueba de polígrafo para encontrar la verdad sabiendo que tenía que invertir mi dinero mi tiempo yo obviamente yo no le iba a pagar el vuelo a Gustavo Soto obviamente no yo iba a pagar mis gastos ¿por qué? porque una a mi me interesa saber la neta de lo que está pasando dos creo que es un programa que por primera vez hubiera hecho algo diferente a los demás programas y que quizás lo hubiera podido pues servir a la gente a la gente hubiera podido decir bueno hicieron la prueba de polígrafo el güey salió bien o el güey salió mal no lo sé claro que es peligroso claro que es peligroso pero también depende mucho la persona y con qué ética vayas si vas con la ética de destruir o vas con la ética de buscar la verdad entonces yo les comparto esta información les comparto este programa porque pues yo tampoco voy a quedar como el malo del cuento o como la persona que dijo algo y que a la mera hora se echó para atrás yo no me eché para atrás las palabras textuales y ahí me 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 molesté bastante porque dijo yo no pienso continuar con este show pues tú lo pediste tú pediste alzar la voz tú perdiste limpiar tu nombre nosotros simplemente te dimos un espacio entonces no nosotros no estamos haciendo un show esto no es un show esta es una prueba esta es una prueba científicamente comprobada y que la van a hacer expertos yo ni siquiera conozco Nuevo León esta empresa pues yo la encontré en internet no tengo ningún contacto con ellos ni mucho menos ni te estoy lavando el nombre ni te estoy lavando el nombre ni nada ni me interesan las premisas ni mucho menos yo en mi caso te deseo suerte en tu búsqueda de tu verdad pero la verdad con Poncho TV ya no cuentes porque yo ya no te puedo dar un espacio ni ni me interesa ya tener un espacio porque pues la verdad ya me ya quedé en mal ya quedé mal entonces para qué yo voy a estar ay sí wey te voy a dar réplica y dame una primicia y a ver a quién demandaste toma las acciones legales que tenga que tomar acércate a los medios de comunicación que te tengas que tomar yo siento y perdóname Gustavo pero yo siento que esta era la última oportunidad que tenías para limpiar tu nombre yo lo siento así y yo ya no me voy a prestar más bien al revés yo soy el que ya no me voy a presentar para tus shows entonces ya o sea evidentemente y con esto aclaro viene el tema del respeto yo respeto tu forma de pensar y la respeto pero yo hasta aquí le llevo yo hasta aquí le llevo y tú ya busca y pelea con tus medios siempre que alguien te atacaba te acercabas a mí y yo siempre te recibí los mensajes te contesté las llamadas y fui muy empático en tu caso pero en realidad yo no te podía creer hasta que yo no tuviera algo que yo pudiera digerir más creíble pero bueno pelea tu lucha este demanda quien quieras demanda medio youtube si quieres pero eso ya es tu pelea ya es tu pelea no es la mía y una de las lecciones que yo aprendí con esto es que dejemos de tomarnos las cosas tan personal dejemos de creer que lo sabemos todo y atacar a dieste siniestra a la gente que se dedica a darnos y compartiéndonos información si no creemos en la persona que nos está compartiendo la información pues le cambias de canal a lo mejor a veces te gusta su contenido pero no te gustó este pues ves otra cosa han creado una campaña de odio y de desprestigio a trending simplemente porque hizo una entrevista como cuando yo hice esta entrevista y a mi de vendido no me bajaban y les digo una cosa no fui yo cabro no era mi problema yo simplemente hice una entrevista y la gente se encargó de atacarme a más no poder cuando un creador de contenido subió un programa en YouNow hablando pestes de mi la gente lo creyó y me atacó y se desuscribió en mi canal las personas han normalizado el hate y el bullying en las redes sociales lo han normalizado es normal para la gente hacer bullying y no puede ser así no puede ser así pues bueno yo por mi parte también le agradezco al señor don Mario Escobar por haberme tomado la llamada y haberme dado la entrevista que va a ser el 7 de junio le agradezco muchísimo señor don Mario espero no haber pues que no se malinterprete todos en muchos medios de comunicación siempre hemos sido empáticos con su caso con el caso de Devani de la justicia para esta jovencita para su esposa con mucho respeto les mando un fuerte abrazo desde acá desde la Riviera Maya y primero Dios nos estaremos saludando el 7 de junio señor don Mario muchas gracias por otro lado pues honestamente a veces hay que saber hasta donde llegas no te puedes comprometer con algo que pues está fuera de tus manos y cuando pasan este tipo de cosas pues la vida te da este tipo de madrazos para que pues aprendas a no confiar en todo lo que te dicen que apenas andas a pues ver cuando sí cuando no y cuando nunca es la verdad yo no sé en qué momento yo me pues me me presté me comprometí a hacer una prueba de polígrafo y resulta que cuando ya hago todo pues me paran en seco y pues bueno yo creo que no te vas a ganar la empatía pues así pero bueno pues esa ya es tu lucha es tu rollo este yo hasta aquí le llego con el caso de Gustavo Soto ya no voy a tocar el caso más éxito si me demandas por este programa por decir la verdad pues demandame pues qué quieres que te diga pero yo nada más estoy diciendo la verdad entonces yo le tengo que decir a la gente para que yo no quede como un mentiroso porque si no me van a decir pues tú dijiste y eres un mentiroso y obviamente el día de ayer esto me lo dijo en la mañana yo ya lo sabía la tarde noche que subí el programa es cuando hago las declaraciones que vamos a ir a Nuevo León yo ya no iba a borrar el video Gustavo yo ya no lo iba a bajar porque estás jugando con mi trabajo con mi tiempo güey y sobre todo con mi auditorio güey entonces pues sorry güey sorry cuando yo subí ese video tú y yo ya habíamos quedado que sí tú ya me habías dado el sí me dijo ayer en la mañana y el programa ya estaba arriba en YouTube yo ya sabía desde que yo subí el programa sabía que él no se iba a presentar en Nuevo León pero bueno de todo esto pues lo único bueno que saqué pues fue yo que yo pienso es poder tener el acercamiento con el señor Don Mario para externarle respetuosamente mi empatía con su lucha con su esfuerzo para conseguir la verdad y pues bueno ojalá que les guste esa entrevista bueno yo por mi parte es todo si te gustó mi contenido pues suscríbete a mi canal y dame un like y apriétale a la campanita para que YouTube te notifique y pues miren a veces este no es muy bueno tomarse las cosas tan a pecho tan personales en esta historia siempre hay un perdedor o a veces más gracias familia nos vemos bye ¡SUSCRIBETE! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.